Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Mawo a un nuevo video tutorial en el canal. El día de hoy les voy a enseñar a cómo crear un formulario por medio de Google Forms o Google Formulario, ¿verdad? Que son ese tipo de encuestas que envían alguna vez para hacerlo en tu trabajo, en tu universidad, para estudios, entre otras opciones, que se puede crear de una manera muy fácil gracias a Google Forms o Google Formularios. Ustedes van a dirigirse a su navegador de preferencia, no importa cuál sea, y escriben Google Forms o Formularios, como ustedes lo deseen. Y aquí lo primero que nos aparece es el generador de formularios de Google, que también lo tenemos como software. Si lo buscamos aquí en nuestras aplicaciones, puede que nos aparezca aquí Formularios. Pueden ingresar de esta manera o aquí en estos cuadritos que son las aplicaciones de Google y ingresamos a Formularios. De cualquiera de las dos opciones se va a lograr. Si ustedes lo hacen desde una computadora Windows directamente de Google Chrome, obviamente se vincula y no tienen que iniciar sesión porque ya está vinculado con su correo de Google. Pero si por el contrario, ustedes lo están haciendo desde una cuenta Microsoft Echo, desde otro navegador, desde, no sé, una Mac, tienen que iniciar sesión en Google. Y luego de eso les va a aparecer de esta manera. Tienen dos opciones. La opción de crear un formulario desde cero, un formulario blanco totalmente diseñado por ustedes, o ver la galería de plantillas donde podemos información de contabilidad, como dice aquí, de contacto, confirmación de asistencia, invitación a una fiesta, un registro. Y si vamos a galería de plantillas, vamos a conseguir muchísimas plantillas, tanto en educación como en trabajo, etc. Si ustedes ya quieren un formulario blanco totalmente diseñado por ustedes, pues ingresen allí. Y si no, pueden ingresar a cualquier plantilla y ustedes mismos editarla. Cuando ingresen un formulario blanco, por ejemplo, lo primero que les pide es el título del formulario y la descripción. Ahí colocan qué es lo que quieren hacer, una encuesta, preguntas, lo que sea. Aquí podemos ver que tenemos la opción de colocar una pregunta, la primera pregunta. Podemos cambiar si la queremos en negrita, cursiva, subrayar, agregar algún tipo de vínculo. Si queremos que sea de opción múltiple, una respuesta corta de párrafo, de casillas, de verificación. Pueden cargar archivos, pueden agregar una cuadrícula, lo que ustedes deseen. Si quieren agregar más preguntas y respuestas aquí en agregar sección, dan clic y aquí se les agrega. Y cada una de ellas las van personalizando de la misma manera. También pueden agregar imágenes o fotos o videos, ¿verdad? Aquí como estamos viendo, podemos agregar otro tipo de preguntas. Podemos importar preguntas de algún archivo que tengamos de Google Sheets o de otro tipo de archivo. Podemos agregar un título y una descripción, entre otras opciones. Todo esto ustedes lo pueden configurar desde aquí. Pueden configurar cómo se ve. Por ejemplo, aquí ven la lista previa luego de que terminen. Pueden configurar el tema, ¿verdad? Qué tipo de letra quieren. De que si quieren de encabezado, o sea, de encabezado sería aquí arribita que les aparezca una imagen. Desde aquí lo personalizan. Que si quieren que sea de otro color, pues los van cambiando. Todo esto lo pueden personalizar ustedes mismos. Que es como cuando lo envíen, cómo las personas lo van a poder ver. Luego de que ustedes terminen de personalizar cómo quieren su formulario, aquí en Respuestas también pueden decir cómo quieren que les llegue. Obviamente tienen que habilitar la opción de Aceptar Respuestas. Pueden vincular una hoja de cálculo a estas respuestas o enviarlas. Seleccionar el diseño de las respuestas. Entre muchas otras cosas. Y al final, cuando las tengan, pueden incluso descargarlas e imprimirlas. Y desde la configuración también pueden dar clic en cómo quieren administrar las respuestas de dicho formulario. Cómo las quieren recopilar. Cómo quieren que se vea la presentación. Entre muchas otras opciones. Como les digo, pueden crearlo desde cero. O utilizar cualquier tipo de formulario ya prediseñado. Y cuando lo terminen, simplemente dan clic en Enviar. Esto les genera un link que ustedes es el que van a tener que compartir para que las personas puedan acceder a él y llenarlo. Y listo chicos, este manda tan sencillo. Ustedes pueden personalizar un formulario desde cero en Google Formularios o Google Forms desde su navegador o su computadora. Así que bueno, espero que este video tutorial les haya gustado. Les sirva muchísimo chicos. No olviden suscribirse, darme su like, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones. Chao, chao.